Y pues seguimos aquí con Omar Guerrero, estábamos hablando un poquito sobre costumes, porque estaba en el video anterior, estábamos hablando cerca de este custom, y por ejemplo, en el caso de que alguna persona, vamos a retomar esto, en el caso de que alguna persona te dijera, oye, me pudiera reparar una figura rota, ¿tú crees que también pudieras encargarte de eso? Te lo voy preguntando, porque pues para saber todo el repertorio de cosas que estamos haciendo, esto es un comercial no pagado, pero es que, pues mucha gente tiene esta curiosidad de qué es lo que Omar puede hacer, en este caso, pues yo creo que a lo mejor un repintado, puedes hacerlo, ¿no? Sin problema. Sin problema puedo hacer repintado. Hay gente que me dice, oye, yo nada más quiero hacerle como detalles a la figura, o sea que como que, ya sabes que vienen muy raspadas, y quieren que respetes lo más, lo más posible los colores originales, y que nada más repare ciertas partes, eso también sin problema, ¿no? Me parece que sí, o sea, sí le voy a tener que truquetear un poco, pero no hay tanto problema en eso, al fin y al cabo sigue siendo un repintado. Ahora, restauración como tal que me digan, no, pues tiene una pieza rota, necesito repararla, eso ya es un poco más complicado, puedo intentar hacerlo, porque todavía no soy experto en esto de la customización, todavía no me meto a ese rollo de restauración de piezas, pero se puede hacer. Pero en lo que sí puedes hacer, yo lo que he visto es que ya haces capas como con alambre interno, ¿no? Eso sí puedes hacer figura, o sea, por ejemplo, si tú tienes un Batman, con esas capas todas de plástico que caen para abajo, o de esas de tela que ahí no más cuelgan, él le puede hacer una capa de esas que tienen alambre interno, y que quede muy bien con el personaje. Otra cosa que he visto es que reesculpes, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo tomar esta figura y decirle, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí, la neta es que esta figura me gusta de todo, ya te había dicho fuera de cámara que todo menos del casco. Entonces yo te pude decirle, oye, Omar, no seas malito, no me le puedes reesculpir aquí como si, en lugar de que no traiga casco, como si tuviera un casco completo tipo motociclista, entonces tú le puedes hacer todos esos cambios a la figura para que quede más chabochona, ¿no? A lo mejor imagínate que yo te entrego un Hulk y que te digo, oye, Omar, no seas malo, Omar, es que a mí no me gusta tanto Hulk, ¿no me le puedes esculpir así como unos picos para que me lo conviertas en un doomsday? ¿Se puede? Se puede, perfecto. Ahora sí que es más que nada cuestión de experimentar, no solo yo, porque pues básicamente cualquier persona con algo de tiempo, paciencia, que le sepa más o menos mover, puede hacer las cosas, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora sí que sería cuestión de arreglarlos en eso de que pues, oye, hay algo que no sé hacer, pero puedo tratar de aprender, así es que pues es más que nada esa mentalidad de que se puede hacer. Perfecto, mi estimado Omar, bueno, pues vuelve, por favor, como lo dijimos en el video pasado, en esta ocasión vuelve a repetir tus redes. Es arroba speedaybones99 en Instagram y en TikTok, cualquiera de esas dos son las que más ocupo ahorita y pues, ahora sí que ahí los espero, si van, porque pues les digo, voy a mostrar cómo rayos se hizo esto paso a paso, lo más general posible para que se den una idea de cómo se pueden hacer este tipo de trabajo. Incluso, ¿no?, para que tú también eduques a la gente y a lo mejor si en algún momento dicen, oye, pues este, yo quiero hacerlo yo mismo, que ellos también se den una idea clara de que esto lo puede hacer cualquier persona, ya que aunque tú si eres una persona que estudió clases de dibujo conmigo, hay que hacer hincapié en que tú eres por profesión administrador de empresas. O sea, porque también ahí va a haber gente que va a decir, ah, no, es que él es un customizador profesional, yo no puedo pintar esto, es que él estudió artes plásticas, yo no puedo hacer eso. O sea, la realidad es que el hacer este tipo de trabajos es una cuestión de disciplina y de tiempo, ¿no? Así que si tú ves la técnica, cómo se hace y le dedicas tiempo, mira, seguramente te va a quedar tu mono mejor que como hubiera, que como salió de tienda, porque al final los repintados de tienda son repintados de dos minutos, tres minutos que pasan por una máquina. O sea, si tú le dedicas horas a tu proyecto, se va a notar, aunque seas un amateur. Pero bueno, sigan por favor, Omar, para que vean que todo se puede hacer en esta vida y puedes llegar a, bueno, en esta especialización del custom, pues hasta donde tu imaginación y tu paciencia y tu disciplina te dé, ¿no? Es cuestión nada más de estarle machacando de a poquito a poquito y pues seguirle pisando sin tanto problema. De hecho, esto te lo diré, me tardé un mes haciendo esto, pero en realidad fueron como una, dos horas al día, más que nada pues porque era el tiempo libre que tenía. Oh, esa es una buena pregunta. Bueno, tú dices un mes porque pues ese es el tiempo bruto, pero tiempo neto, ¿cómo cuántas horas tú crees que le habrás metido a esto? Así, muy a la exagerada, como tres días enteros. O sea, unas... 72 horas. 72 horas de trabajo. Está muy bien, o sea, es eso, lo vas haciendo a ratitos, a ratitos, a ratitos. Es lo que le digo, imagínate, eso es un mes de trabajo de a una horita diaria que un día te dedicas a pulir, que otro día te dedicas a darle la pintura total. O sea, es un ratito de tus días, ese tiempo que estás ahí viendo memes, lo cambias y te dedicas mejor a estar ahí repintando y vas logrando excelentes resultados. Pues bueno, ya saben, ahí contacten a Omar si quieren algún proyecto de custom. Ya vieron en el canal, sigan por ahí todos los videos que hemos hecho con Omar. Yo creo que hasta te voy a hacer ya tu propia lista de reproducción aquí, porque pues la verdad que se ha visto, se ha venido con muchos proyectos este Omar que hemos grabado a lo largo de estos últimos meses. Y de hecho hasta cosas se has esculpido a partir de cero, ¿no? Completamente. He hecho estatuas, he hecho ya sea custom, pero agarrando una figura de base y transformándola en otra desde cero. Estatuillas, bases, repintados grandes, repintados chiquitos. Ahora sí que he tratado de hacer un poquito de todo. Perfecto, pues en esa seguimos, seguimos aquí en contacto, nos vemos en un próximo video y esperemos tener a Omar para muchos videos más. Ya saben.